Que era la muda y tal contar, a ti lo caranéo Con rota con sin avisar, moco pico y fomí Que vive con satanvisa, y a fari tu la que le veo Lo erotas ergazete, me zynechetsan horario Y hay gatiña, mozvazete, y a fari tu se zahrión Y hay gatiña, mozvazete, y a fari tu se zahrión Y hay gatiña, mis amigos, y a fari tu se zahrión Y hay gatiña, mis amigos, nosotvazete, y a fari tu se zahrión En mi astra la gíbeté, en el oráneo de la nevón. La herencia se encarga, en el horario, y la caridad nos pásate, en la caridad de la ciudad. Y la caridad nos pásate, en la caridad nos pásate, en la caridad nos pásate, en el oráneo de la nevón.